Hoy les presentamos la segunda parte de la entrevista en exclusiva al intendente con permiso de Limpio, Ángel Gómez Berlangeri. ¿En el ámbito político cómo le afecta? Bueno, yo ya... Yo estuve candidatado, estuve dos veces como un consejal. Nunca tuve prevenciones para ser intendente. Mi amigo, yo soy una persona que le ayuda a la gente sin distinciones de bandería política. El ideal, encuentrista. Oye, presenta, me ayuda. La ciudadanía me candidataron. Yo nunca pedí ese candidato a intendente. Mis caudillos vinieron y había dos, tres nombres que se barajaban para el candidato para la ciudad de Limpio. Los caudillos dijeron todo el año de intendente. Y me pidieron que yo acepte. Acepté, pero yo no tenía, nunca pensé. Y ahora yo ya pensaba, no tengo otra aspiración de política. ¿El candidato a concejal ahora? No, no, no. ¿No? No. ¿Qué va a hacer? Nada. Ahora voy a apoyar el único, el único, lo que me voy a candidatar, que seguramente hasta que me muera va a ser para presidente del comité. Y sé que mi gente me van a apoyar para seguir siendo presidente del comité de Limpio. Soy presidente del comité y para lo que, cuando se presente me voy a gober a candidatar para hacer para eso. Para otras cosas, ya no. ¿Cómo está su conciencia? Y yo, como te dije, hice mal. Reconozco que hice mal. Y ya pedí 50 veces disculpas a la ciudadanía Limpia. Mi familia le pedí disculpas. Mi agradecimiento a mi señora que, con todo esto, me apoya. Y mi hijo. Una vez más, pido disculpas a toda la ciudadanía. Lo que hice mal fue hacer lo que hice en mi oficina. Por último, se habla insistentemente de violación, de coacción y de acoso. Y de que usted, siendo intendente, le presionó a ella porque usted era su jefe para tener relaciones sexuales. Bueno, esa parte, he visto, está la secretaria V y el contralor. Al menos ella tenía que haber tenido entonces un sueldo jugoso. Ella, yo creo que percibe un millón, doscientos, algo así, no va como contratada. Tiene el mismo privilegio de todas las contratadas. Así que no hay ni una presión. Si yo le presionaba, ella me decía así, alzame mi sueldo, nombrame, nombrame como directora. O algo me tenía que haber presionado. Si yo le presionaba, ella tenía que haber también, igualmente, pedido un puesto importante, directora. Ustedes lo hicieron por puro consentimiento mutuo. Y nunca, ella, supuestamente ella me quería. Supuestamente. Y estábamos, estábamos preparando, formalizar nuestra relación. Así que porque me gustaba que andaba con ella.